¿Qué es la técnica de resolución de conflictos? Vamos a hablar de las técnicas de resolución de conflictos, el diagnóstico y la comunicación. Primero explicamos lo que es el procedimiento de mediación, que se ha explicado en otros módulos y demás, y qué es el conflicto. Para nosotros es muy necesario definir el conflicto como percepciones distintas de las personas. ¿Qué es la paz y el conflicto? Como ya he comentado otras veces, mi idea es que la paz no es un periodo de tiempo, es una forma de vida. Las formas erróneas que tenemos de afrontar el conflicto, a veces es como echar gasolina al fuego. Intentamos apagar un conflicto y no sabemos, lo que hacemos es recrudecerlo, y es peor. También hablamos de las formas frecuentes de abordar un conflicto. Hemos de saber cómo hacerlo y cómo no hacerlo. ¿Qué elementos del conflicto son relativos a las personas y a las emociones? ¿Quiénes son los protagonistas reales? Porque a veces en un conflicto las personas visibles no son las protagonistas reales, sino las secundarias, y hay otras detrás que son las protagonistas reales del conflicto. ¿Quién ostenta el poder en el conflicto? Porque hemos de igualar ese poder siempre en una mediación. Siempre, cuando hay un profesor y un alumno, hay una desigualdad manifiesta de poder en el conflicto. Hemos de igualar. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo que la parte poderosa escuche los sentimientos y las emociones de la más débil. Hablamos de las percepciones del problema. Pueden ser diferentes. Es muy difícil que dos personas que están en conflicto tengan una misma percepción del problema. La mediación les ayuda a ver el problema desde el mismo ámbito. Yo recuerdo una vez que hablábamos de que se habían dado una patada. Uno decía que le habían dado una patada y el otro que no. Eso que parece una mentira, en uno de los dos casos, no lo era. Había habido contacto entre el pie y la pierna, y uno consideraba que era una patada porque le había hecho daño, y el otro que le había empujado con el pie. Cuando aceptaron esa visión diferente, el conflicto se pudo solucionar. Y se solucionan a través de las emociones y los sentimientos. Son muy importantes las emociones y los sentimientos. Y sobre todo las posiciones. Las posiciones que tiene cada parte no se pueden mediar. Hemos de saber qué hay debajo de las posiciones, que suelen ser los intereses y las necesidades. Cuando intentamos mediar posiciones, no podemos. Tenemos que ver qué hay debajo de las posiciones, intereses y necesidades. Y hemos de tener la habilidad de sacarlo. Luego, los valores y principios. Yo siempre digo, nunca, cuando estemos con mujeres musulmanas, o mujeres de niagitana o de otras culturas, hemos de saber cómo comportarnos. En una mediación, normalmente, miras a los ojos, pero a una mujer musulmana con un hijab, sería una falta de respeto hacerlo. Hemos de saber que la cultura gitana tiene una serie de parámetros que hemos de considerar a la hora de valorar. Yo he tenido varias anécdotas con mujeres gitanas y he tenido que hacer mediaciones con ayuda del patriarca. Hemos de aprender a escuchar. No solo escuchar, sino también parecer que escuchamos. Es importante que la otra persona sepa que le estamos escuchando. Hablar de los mensajes en primera persona, los mensajes del yo. Es importantísimo describir la situación, decir cómo me siento ante esa situación, y por qué me siento así, y luego decir lo que necesito. Si yo entro a clase y está todo lleno de papeles, digo, la clase está muy sucia. Soy un maniático de la limpieza y necesito que esté más limpia. Me siento mal, la clase está sucia, me siento mal porque soy un maniático de la limpieza, por lo tanto necesito que la clase esté más limpia. En ese orden es comunicación no violenta. Luego les enseñamos a definir e investigar el conflicto. Es una fase que dice, ¿qué nos ha pasado? Intentamos juntar las versiones y buscar la solución. El mediador nunca da la solución. La dan los propios mediados, las personas en conflicto. Y además les enseñamos a saber escuchar, a saber hacer un elogio. Siempre hablo de una alumna que la elogió un alumno, estaba enamoradísimo de ella y le dijo, ¿qué ojos más bonitos tienes? Y ella se giró y le dijo, ¿qué pasa? Venían con la cabeza. Evidentemente no supo responder al elogio, siempre lo cuento como anécdota graciosa. Y le dije, Bonica, eres un diamante en bruto, eres my fair lady. Y me dijo, ¿tú qué? Digo, bueno, ya te explicaré qué significa eso de my fair lady. Eres un diamante en bruto, pero muy en bruto todavía. Hay que saber decir que no, saber disculparse y sobre todo saber responder al fracaso. Porque el fracasado no es el que se cae, sino el que no se levanta después de haberse caído.